Sí, tuve la oportunidad de hacer varias series y novelas y en unas me fue muy bien. Tengo gratos recuerdos de Quieta Margarita, Destinos Cruzados, bueno, tengo bellos recuerdos. Lo que sucedió conmigo, que pasa mucho con las actrices o actores que están tantos años en un mismo programa, es que cada vez que yo sentía que decían, necesitamos una niña rubiesita, con ojos claros, que sea buena actriz, Marisol Correa. Y alguien decía por allá, no, es que ya están, déjémonos de vainas. Entonces creo que eso me afectó, empecé a trabajar fuertemente en teatro, pues no para quitarme el estigma de déjémonos de vainas, porque ya estaba ahí, o sea, y era muy feliz y económicamente, pues como les conté antes, era una estabilidad. Pero sí, a manera profesional, pues sí me empezó a afectar. Y decía, no puede ser que yo no, o sea, no me van a tener en cuenta para nada más, sino para ser este personaje. Y empecé a trabajar, afortunadamente se me dio trabajar en teatro, hacer mucho teatro, con mis compañeros, incluso con María Magusa tuvimos una obra que duró más de seis años. El Gordo Benjumea siempre fue muy especial conmigo y me dio la oportunidad de trabajar en su teatro, en la Casa del Gordo. También recorrí el país haciendo teatro y en ese momento, pues cuando ya quise abrir un poquito el horizonte y me empecé a asustar con el tema de que ella no, porque están, déjémonos de vainas, dije yo tengo que dar un salto y tengo que buscar un futuro, porque como me voy a caer viendo el cuento. Ah, ¿qué tal que se me acaba el programa? Y entonces yo después, ¿cómo voy a vivir? Así fue que tomé la decisión de salir por un tiempo de Colombia. Mi madre siempre me estaba como jalando, ¿cuándo vas a venir a Estados Unidos? Date una oportunidad. Y así fue que la aproveché. Ya de esto hace más de 20 años y llegué de paso a Miami. Al principio me fue terrible, no me pegó nada, todo salió fatal. Pero eso mismo me dio el impulso de decir, no, tengo que, esta ciudad no me va a quedar grande como así. Le vi futuro y aquí he estado. Y ahora tengo la oportunidad de tener un espacio precioso con mi esposo, que se llama el Teatro Trail. Y ahora se los voy a mostrar. Es un teatro precioso ubicado en el pleno corazón de Miami. Es sobre la calle Ocho, que es una calle emblemática acá. Tengo una marquesina preciosa, 430 butacas que llenan todos los fines de semana. Y la cabeza me tiene todo el día rondando a ver qué voy a poner, cómo lo voy a promocionar. Y por este escenario, que ahora les voy a mostrar, se han presentado artistas. Creo que la mayoría de los colombianos que tienen obras de teatro han pasado por estas tablas. Así que soy, continúo siendo muy feliz. Pues anécdotas, imaginarán ustedes que tenemos muchas que me voy acordando cuando van pasando situaciones. Y digo, ay, esto me había pasado y les he hecho a los amigos el cuento de lo que me pasó. Bueno, dejémonos de vainas. Pero a ver, de jovencita tengo una que además vi en estos días, porque como repite en el programa Enseñal Colombia, una amiga me llama y me mandó una parte del programa que lo grabó en su televisor. Pues estábamos en Aruba. No me van a creer que tenía un parlamento. Yo era muy tímida de todas maneras. Y me tocaba hacer una escena vestida de baño. Y pues, pues yo muy blanca, muy rola, cuando me puse el vestido de baño yo me sentí un poquito acomplejada. Claro, no, no, no es como ahora que las muchachitas están en el vestido de baño, no, tenía su pudor. Y en Aruba se me pone enfrente Bernardo, que era el director y era así súper estricto y todo. Me dice, tal parlamento, dilo. Creo que lo intenté cinco veces y no me salía y no me salía. Y yo me hacía siempre así al brasier del vestido de baño. Bueno, eso fue metida de pata atrás, metida de pata atrás, metida. Yo sufrí con esa escena y ya lo enfrente y me quería morir hasta que por fin lo hice. Y bueno, ahora que lo veo años después en la televisión, se imaginarán ustedes toda la mano de recuerdos que se me vienen. Otra que ya cuando decidí venirme a vivir a Estados Unidos, de vez en cuando yo iba. Y por eso Bernardo y Daniel Samper escribieron que yo me había ido a estudiar, a hacer mi año rural, porque Margarita estudió medicina. Entonces, cuando yo volvía a Bogotá, les comentaba y ellos me escribían el capítulo. Pues cada vez que yo llegaba a Bogotá, como se supone que estaban en el Amazonas, me clavaban un loro por acá o me enredaban una serpiente. Y yo me moría y yo diciendo los parlamentos y la guacamaya picoteándome, era complicado. Bueno, al final se logró, se logró. Y miles de anécdotas con Maru, con todos. Viajamos mucho. De verdad que las grabaciones y todo eran unas emociones lo que teníamos ahí. Pasamos muy, muy bien. Tuvimos un, tenemos unos gratos recuerdos. Y este, este teatro es de él. Fíjale nuestro. Aquí hemos tenido, esta es la casa. Para que ustedes sepan, del Águila Descalza en Miami. Adelante, adelante. Y yo les voy a pintar. Este es el bello teatro, ubicado en la 37 y la calle 8. Al lado hay otra sala, más alternativa, pequeña, de 90 butacas. Y ahí nos volvemos locos haciendo teatro diferente. Hacemos mucho stand-up comedy. Y todas estas producciones que no se pueden poner acá, porque son más pequeñas, más alternativas. Las ponemos allá y los artistas salen felices. Esta sala tiene 430 butacas y generalmente estamos en temporada. Y como les dije, esta es la casa del Águila Descalza. Y ya les muestro. Este es nuestro trabajo y les agradezco mucho que me hayan permitido contarles un poquito de mi vida, de lo que me sucedió en Dejémonos de Bainas y contarles que ahora esta es mi vida, mi presente. Muchas gracias. Un beso. Y los espero. Los espero aquí en Miami, 37 y la calle 8, Teatro Trail. Ahí están.